Hola mi gente, Eduardo Ventura Entonces vamos a continuar con el video número 6 Ok, number 6 Así que espero de que ustedes lo disfruten Y también les voy a sugerir de que practiquen El sombreado utilizando los dedos o una servilleta Hay varios medios de como ustedes pueden practicar La sombra, conseguirla de una manera suave y simple Así que tomen en cuenta como yo hago la sombra Como yo muevo el lápiz Porque la posición del lápiz es muy importante Así que les dejo con el video Y recuerden suscribirse Denle a like y compartir Para que así las demás personas tengan la oportunidad De aprender de la manera más simple Ok, así que les dejo el video Y disfrútenlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.